¡Bala, bala! ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! Bueno, Roberta, vamos a hacer el estudio. Estimada doctora, aprovecho este chequeo para contarle a usted que está frente a un hombre renovado. Roberto ya no va en auto al microcentro, por eso por acá todo circula mejor. Reemplazó la sal y descubrió el cardamomo. Aunque sea difícil de creer, hace yoga tres veces por semana y me late que esta vez va en serio. Atentamente, el corazón de Roberto Casillo. ¿Todo bien, doctora? Sí, todo bien. Glaciar, el agua baja en sodio. Gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicista. ¡Bala, bala! ¡Bala, bala! ¡Suscríbete!